No hay helados en el congelador En el casito es una conexión Tú la casito que cambia el color Tienes la grasa como un entrecón Yo me conozco a tu club de toqueacos El ratón perezo y el hombre del saco Yo nado poco con un breve Veo la mentira, el muñeco de Todas las primeras creen a este sapo Y par de ratas como el remitrato De San Isidro como buen churabo Machu lo yo No tengo miedo a que apague mi luz Torre Masata hasta lleno con bus Brazos abiertos como Jesús No se capone Si ven en cruz, que hago en un tour A los de tu club le doy patatús Le vi comprando un buchi de menú Luego tres meses arroz con abur No me lo gasto en un reloj que ayer Yo lo comparto con los de campier Porque si llega la hora me quiero que coman Los valores con los que me fríe Del 9-3, cara a banché Soy del coreal como el primo Miguel Soy Moreno Nada que perder Por siempre cae Volverán al tema para entrar No quiero otra opción Yeah, yeah, yeah Ya lo vi cuando era menor Bajo la lluvia el chaparrón No hace texto de mi habitación Sime que es un culo Al que se cabeza de ratón Hace la cola de un troleón La de llena como camarón Sime que es un culo Yo nunca reneca del underground Porque esa puta es la que me ha criado Llevo diez años en este tiglao Culo pelado de partir vaca Un rato sabes el gato cerrao Y en esta ciudad hay mucho mirón Y en plano mi bola de lado a lado Como si esto fuera un Roland Garros No quería hacer fracasar Dentro pino marrón Si estoy dentro de una caja es una De la elección De la elección La de llena como camarón Del tiburón Del tiburón Treinta monedas patadas del gol Para que se ha vendido el mejor Y que era hermano Se bondio de adoro Al que tiene mi mano Al final la mordió Y ese que no era promotor Pago unos miles Y me encontré a todos Su jeva quería Mi rosa algodón La puse roja En el tercera ampión Sin pata negra Y con jamón de york Un dión de se va contrao ¡Uno! La barra que perderó Culo por mi rato Siempre cabe Culo por mi rato Poder alante Matar al dragón Queda otra opción ¡Yeah, yeah, yeah! Ya la repito a mara menor Bajo la lluvia chaparrón Los pecos cortes de imitación ¡Sagre que es un culo! Hace el cabeza de razón Hace la corra de otro león Calenta como camarón ¡Sagre que es un culo! ¡Yeah, yeah!